Me está gustando más esta nueva versión de mí La vida sabe diferente, obviamente Ahora pienso más en mí Pienso más en mí Como decía mamá, el tiempo cura las heridas A veces el decir adiós es una bienvenida Mejor así, debes soltarme y yo también dejarte ir Quiero encontrarme pa' poder volver a mí Por más que duela, uno vuelve a sonreír Mejor así, ya se acabó tú por allá, yo por aquí Perdóname si ya no pienso más en ti Primero yo, segundo yo ya lo entendí Aunque no suela, esto se acaba Lo que vivimos se queda en la cama No soy el bueno y tú no eres la mala En nuestra serie no hay esta temporada No más mensajes, no más llamadas No más pretextos, no más caladas No más tequila en la madrugada No más besitos contigo en la playa Como decía mamá, el tiempo cura las heridas A veces el decir adiós es una bienvenida Mejor así, debes soltarme y yo también dejarte ir Quiero encontrarme pa' poder volver a mí Por más que duela, uno vuelve a sonreír Mejor así, se acabó tú por allá, yo por aquí Perdóname si ya no pienso más en ti Primero yo, segundo yo ya lo entendí Gracias a ti Gracias a ti